Hola con todos, un gusto que nos acompañen en esta entrevista a Jaime Ordóñez. Jaime es el gerente general de OPP Film Colombia. Él es el responsable por la estrategia de crecimiento en las líneas de negocios de película flexible y termoformado para el mercado colombiano, así como la estructuración, liderazgo y montaje de la nueva planta de producción en Barranquilla. Jaime es un placer tenerte hoy aquí con nosotros y para iniciar nos puedes hablar acerca de cuál es la capacidad de producción que tiene OPP Film Colombia y con qué tecnología cuenta. Buenas tardes, mira la inversión en Colombia es una inversión de más de 100 millones de dólares, nos establecimos en Barranquilla, en la costa norte colombiana y tenemos instalada, estamos terminando ya del montaje de dos líneas de producción de película, la primera de ellas es BOPP, polipropileno bioorientado, con una capacidad de 50 mil toneladas año. La segunda línea, BOPET, que arranca dentro de pocos meses, es PET bioorientado, también con capacidad de 50 mil toneladas año. Adicional a eso, tenemos los equipos para hacer el proceso de metalización y como complemento y buscando parte también de hacer cerrar el ciclo de los desperdicios industriales que tenemos de la parte de BOPP, tenemos la planta de termoformado con más de 2 mil 400 toneladas de capacidad por mes. Perfecto. ¿Qué mercados atiende BOPP Film y cuáles quiere conquistar? Bueno, nosotros empezamos operaciones hace un poco más de 6 meses, pero hoy por hoy somos muy, muy activos en exportaciones. Principalmente estamos atendiendo como prioridad número 1 el mercado colombiano, en donde tenemos presencia hace más de 20 años como distribuidores, pero ya con presencia propia pues estamos atendiendo directamente a los clientes que llevamos tanto tiempo atendiendo. Y adicional a eso, hemos empezado a atender el grueso del mercado de las Américas, incluido Europa. En los pocos meses que llevamos de operación, ya tenemos un buen número de récord en exportaciones a Brasil, Argentina, Uruguay, Líbano, Italia, Polonia, Portugal. Hemos recorrido buena parte de clientes alrededor del mundo que por la posición estratégica que tenemos con salida al Atlántico, nos deja muy, muy cerca de todos estos mercados. El siguiente paso para nosotros es el mercado de Norteamérica, donde ya estamos terminando de estructurar todo para poder atender a los clientes que como grupo ya atendemos tanto en Estados Unidos como Canadá. Para esto es bien importante todo el proceso de certificación y a hoy, a pesar de ser una empresa tan joven, ya tenemos desde hace un par de meses nuestra certificación ISO 9001 y hace un par de semanas ya nos dieron nuestra certificación BASC. Y estamos muy avanzados en el proceso de la certificación 22.000 que es de seguridad alimentaria. Excelente, felicitaciones por esas certificaciones. ¿Por qué es importante la ubicación de la planta de Barranquilla? La planta en Barranquilla y en Colombia es estratégica porque en todo el crecimiento que ha tenido el grupo hoy, desde hace mucho tiempo todas sus plantas apuntaban hacia el océano Atlántico. Si pensamos un poco en cuál es el footprint del grupo, tenía sus plantas en Chile, Perú, Ecuador, Salvador, que todas apuntaban al Pacífico y Argentina, que si bien da al Atlántico, es demasiado al sur. Entonces la planta de Colombia es la primera planta del grupo con salida directa al Atlántico en una posición central para atender a lo que ha sido buena parte del crecimiento del mercado flexible, que los clientes que están en la costa este de Estados Unidos y Canadá, Brasil y Europa. Entonces es una gran ventaja, no solo por el mercado colombiano, en donde ya llevamos más de 20 años trabajando y atendiendo a los clientes, sino también como eje de exportación para todos los mercados que siguen desarrollando los empaques. Excelente. ¿Qué aporte tiene la planta de OPPFIL Colombia a la industria y al mercado laboral? Mira, es un aporte que yo creo que le aporta al grupo como tal, pero también le aporta mucho al país y a la región. Por un lado, en todo este proceso hemos generado empleos de más de 500 personas. Hoy por hoy tenemos más de 200 empleos directos y 300 indirectos, tanto en la fase de proyecto como en la fase de ya operación. Y en la medida que terminemos de cerrar todo nuestro proyecto y los nuevos procesos, cada vez vamos a hacer mayor generación de empleo. Y esta generación de empleo viene con capacitación, crecimiento para la gente, nuevas oportunidades, no solo para los que son empleados nuestros, sino también para todos los proveedores y la gente que trabaja cerca de nosotros. Adicional a eso, el mercado de los empaques ha venido evolucionando de una manera muy importante. Se requieren empaques de mayor valor agregado y son empaques que típicamente en el mercado cada vez se requieren con más agilidad. El estar ubicados en este punto del continente y cerca, central a tantos clientes, nos da una velocidad de reacción muy importante que sin duda marca un footprint importante en la industria de empaques en Latinoamérica. Excelente. Muchas gracias, Jaime, por la información brindada acerca de las actividades que realiza OPPFIL Colombia. Para ti y para todos, será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.